¿Cómo funciona la Muga Kaula? La Muga Kaula es un encuentro, más que un festival, es un encuentro de convivencia muy intenso, porque las actividades de la Muga Kaula son mañana, tarde y noche, y más, más de la noche. ¿Por qué? Porque como es un pueblo muy pequeño, alejado de cualquier centro urbano, y sin más atracciones que la naturaleza y algunas casas medievales, pues la gente, los artistas, que tienen que estar los tres días en el encuentro, y el público que también se instala en el pueblo o pueblos cercanos, pues conviven. Hay una convivencia muy intensa, por eso organizamos performance por la mañana, por la tarde, de noche, también hay baile por las noches, hay mucha actividad alrededor de los artistas y del público, que al final se funden un poco. Por eso es un encuentro bastante peculiar, que hay una convivencia muy intensa. Es decir, si alguna persona está interesada en conocer a un artista del programa, con la Muga Kaula lo conocerá realmente, porque no solamente le verá hacer su trabajo, sino que es una ocasión de hablar con él, de comer con esa persona. Bueno, cuando hay el baile, pues a lo mejor ya se hace de bailar, o cuando nos vamos a bañar por la tarde y por la noche, pues también a lo mejor bañarse con esa persona. O sea, es una convivencia muy intensa. Es la ocasión realmente de conocer al artista más allá de su presentación artística. Además, los artistas les pedimos dos performance, que además pueden ser tres. Es decir, hay como dos performance que están dentro del contrato, del trato con el artista. Una de corta, o de cortas son 15-20 minutos, que sería la típica acción consecutiva. Es decir, que es una acción que empieza y termina, que la gente ha de verla en todo su recorrido. Y que después de una acción viene otro artista y hace otra. Y luego lo dividimos en bloques de tres artistas. Pero después hay otra sesión el domingo por la mañana, que son acciones duracionales. O sea, que duran dos horas y además simultáneas. Es decir, todos los artistas, a la vez, hacen sus acciones en diferentes lugares del pueblo. Entonces, la audiencia, el público, va recorriendo estos lugares y va viendo cómo se desarrollan estas acciones, que tienen una naturaleza diferente. No son acciones que se tengan que ver del principio al final, porque es imposible. Primero, porque son muy largas. Y segundo, porque como son simultáneas, no puedes verlas todas del principio al final. Pero por la forma de trabajo, que es diferente de la que llamamos consecutiva, pues es otro registro del artista. Y además, el viernes, que es el día inaugural, por la noche, después de la cena, tenemos un espacio para espontáneos, que se llama B, breve y espontáneo, donde puede participar cualquier persona. No hace falta que sea una persona del programa, pero que generalmente los artistas también se apuntan. Y son acciones muy breves, de un minuto. Eso es típico fluxos, por ejemplo. Entonces, son acciones que, como mucho, duran un minuto y que pueden ser absolutamente improvisadas. Por lo tanto, la gente que sigue todo el programa de la Muga Caula, no solamente conoce a los artistas con profundidad, porque convive con ellos, sino que les ve hacer tres tipos de acciones muy diferentes. Una acción breve y espontánea de un minuto, una acción más de formato internacional, que son los 15-20 minutos, y una acción duracional de dos horas en un contexto de naturaleza. Y, por lo tanto, es una forma de conocer a un artista de una forma muy amplia, tanto por su trabajo como porque está allí y puedes convivir con él. Por lo tanto, es un esquema interesante.